Los que pasean por las calles de Valencia ya muestran su solidaridad. La decisión es aplaudida por algunos de los casi 100.000 extranjeros que viven en la ciudad, aunque no auguran un futuro sencillo. Podría tener una vida mejor en África, por lo menos, no sé. Yo creo que sí, pero es difícil. Hay muchos que dicen sentirse orgullosos de la decisión tomada por el ayuntamiento y la comunidad. Aunque otras personas serán trasladadas a diferentes regiones, el gobierno valenciano ha anunciado que los más pequeños de los 123 niños se quedarán en Valencia. En metrículos cercanos, todas las personas con las que lo he comentado, estamos totalmente a favor de la decisión del ayuntamiento. Sí que es cierto que en otro tipo de ámbitos, en redes sociales, concretamente en Twitter, he podido identificar perfiles de personas que estaban posicionadas totalmente en contra, pero es una minoría. El ayuntamiento de Valencia ha rescatado un plan de 2015 con el que pretendió acoger a refugiados sirios, aunque entonces no fue posible. El nuevo gobierno español ha sido clave para poner en marcha esta vez la medida. La Unión Europea debe de cumplir sus compromisos, debe de cumplir con sus normativas y debe cumplir los compromisos internacionales. El no aceptar a unos refugiados en un puerto no es respetar los compromisos de la ONU, como muy bien saben estos países que no lo han hecho. Nosotros lo queremos hacer porque Valencia es una ciudad solidaria. El puerto al que llegarán los ocupantes del Aquarius en barcos italianos es el primero del Mediterráneo y el quinto de Europa en actividad comercial. Ahora afronta un reto bien diferente. Sus autoridades aseguran que hay medios suficientes, aunque dicen estar poco acostumbradas a la carga de los barcos que previsiblemente van a llegar aquí en los próximos días. Según las mismas fuentes, hay llamadas constantes de voluntarios de toda España para ayudar en la asistencia a los refugiados. Este es el lugar habilitado para la prensa debido a la intensa actividad que ya se está registrando y que se espera para los próximos días. Carlos Marlaska, Euronews, Valencia.